Muy buenos días amigos del Salmantino, me presento nuevamente, mi nombre es Arely Hernández Montenegro y en esta ocasión les vengo a presentar el pronóstico del clima. Les quiero dar una felicitación a mis compañeros por este décimo aniversario del Salmantino. Lunes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mucho sol, tendremos una mínima de 12 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Martes tendremos una máxima de 30 grados durante el día, mucho sol nuevamente tendremos una mínima de 14 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Miércoles tendremos una máxima de 26 grados durante el día, sol el resto del día tendremos una mínima de 6 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Jueves tendremos una máxima de 27 grados durante el día, soleado el resto del día tendremos una mínima de 7 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Viernes tendremos una máxima de 28 grados durante el día, mucho sol tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Sábado tendremos una máxima de 28 grados durante el día, nuevamente mucho sol para que tome sus precauciones, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Domingo tendremos una máxima de 28 grados durante el día, sol radiante, tendremos una mínima de 10 grados durante la noche y 0% probabilidad de lluvia. Me despido de ustedes amigos del Salmantino, no sin antes recordarles nuestras redes sociales en Facebook como El Salmantino, en Twitter e Instagram como arroba salmantinomx, en la página web como elsalmantino.mx y te quiero recordar mi Olifaz, me puedes encontrar como arrobaare-bajo-mod.